Chile y Cuba reanudaron sus relaciones diplomáticas. Por el momento las cancillerías de ambas naciones no han dado a conocer los nombres de los respectivos embajadores. Pero el gobierno chileno designará, cuanto antes, un encargado de negocios para activar la instalación de nuestra embajada en la Habana. Buenas noches. Esta noche en Tele13, comentario deportivo de Alberto Fuyú. El informe del tiempo con Gina Swanich y el análisis internacional de la semana con José María Navasal. Pronóstico general para mañana domingo. Derica Antofagasta, parcial nublado. Antofagasta, Concepción, baja presión, débil, nublado a cubierto, con lluvias declinando. Desde Concepción a Chiloé, cubierto. Chiloé, Punta Arenas, frontal, cubierto con lloviznas. Territorio Antártico, nublado a cubierto, isla de Pascua, nublado. Como ese mundo que ustedes ven ahí sigue girando, el sábado que viene habrá otro Tele13 y otro resumen semanal de lo que ha acontecido en el mundo. Universidad Católica de Chile Televisión, presenta... Teletarde. Buenas tardes. Presentamos a esta hora las principales noticias ocurridas en nuestro país y el exterior en un programa preparado por el Departamento de Prensa de Canal 13. Telenoche. Muy buenas noches. Las 23 horas con 32 minutos. A esta hora presentamos Telenoche, el suplemento nocturno del Departamento de Prensa de Canal 13. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes. Universidad Católica de Chile Televisión, presentó... Teletarde. Universidad Católica de Chile Televisión, presentó... Gracias por ver el video.